Los temas abordados, en principio se habló sobre el tema de la implementación de la tarjeta SUBE que ya fue implementada por completo en ECOCHEA y se hicieron los convenios con Nación, los respectivos convenios para la implementación, toda la tecnología que se recibió y que ya está puesta en funcionamiento. Bueno, todo eso era un expediente que vamos a aprobar porque ya está definido el tema. Y con respecto también a otro expediente que se trata sobre, se refiere a la SUBE, con respecto a distintas categorías que se van a agregar a la SUBE que no estaban, como el boleto obrero. Pero tenemos que definir, que lo vamos a definir medio que estuvimos tratándolo fuera de la comisión, entre todos los bloques que estaban presentes, el valor que le vamos a dar, el porcentaje que se le va a dar para implementar en la SUBE con respecto al salario mínimo vital y móvil, qué porcentaje de ese salario se va a implementar para el boleto obrero, que en eso tiene que ver una coincidencia, como para que ningún empleado o trabajador quede fuera del servicio que da a través del boleto obrero. ¿Hubo alguna coincidencia con respecto a ese tema? Sí, yo creo que estamos muy próximos en la semana que viene, el lunes o martes, se resuelve entre todos los bloques, se hace el despacho respectivo y sigue en transporte para que entre transporte y las empresas de micro se termine de resolver. ¿Llegó a esta comisión de infraestructura también alguna solicitud de aumento del boleto por parte de la compañía de transporte? En realidad no llegó a la comisión de infraestructura, es una presentación que hicieron las empresas de micro con todo un estudio de los gastos, de los insumos y el porcentaje que consideran las empresas debería salir el valor del boleto para este periodo 2017, que fue entregado una copia a todos los bloques y que evidentemente ese es otro tema que corresponde, importante y que vamos a tratar de ahora en más entre los bloques. Gracias.